La licencia es importante para México. Queremos la participación de los que viven fuera del país. Aquí está la barba. ¿Cómo es que? Está rica, salió rica. Me dice la suena de la gorda. Dime, ¿qué le echaste? ¿Qué tanto, qué tanto, de este, conmigo, qué tanto ajo le echaste? ¿Qué dice? Dice, no, no, no. No digas si se quiere. Le digo la suegra de la gorda. Aquí sale. Y mujeres y hombres y cueradas. El recalentado, mira, está ahí. Es una cruzada, esto ya. Con los grupos de vecinos. Ahorita va a estar. Para que le digas a la Dely. Dely, no hicimos mucha, no hicimos mucha. No, porque no, ya está chica. Pero ahí te mandamos un taquito nada más. Sí, no, para que la pruebe. A ver, a ver cómo le gusta, si le gusta. Estoy grabando para que le digas. Te mando ese mensaje. Estoy grabando. Sí, sí, muy poquita barbacoa. Te mando un tambito chiquito, pero sí va a alcanzar para que lo prueben todos. ¿Y lo vas para qué? Sí, para que lo pruebe la barbacoa. Porque el Alonso no hizo. Al Alonso dicen que no hizo. Hizo la, 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 esta, la, la Caro hizo la, la pati. Pero, en, 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 en Ochibuena, en, en Ochibuena fue cuando hizo el Alonso. No me acuerdo. O qué, no, el Alonso no estaba. No estaba, la, la Caro. Hasta ahí fueron, la Caro lo que hizo. La Caro la que la hizo. Y no, 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 no se me ocurrió decirles que le guardaron un platito. Eh, no, pues, andévense también un poquito. No, hicieron un chingo. Sí. Sobró mucho. O le dieron, te habían apartado. ¿Cierto? Sí.